Ya ustedes saben mi gente, aquí estamos poniendo a la gente a que saquen sus conclusiones si fueran presidentes por un año. Dejen su comentario ahí abajito. Y vamos a seguir subiendo el video y mucho contenido bueno para ustedes. Vamos a seguir, vamos a seguir buscando gente. Vamos a estar mencionando un videito. ¿De qué usted haría si fuera presidente por un día para ayudar a la persona? ¿Qué ayudaría si fuera presidente por un día para ayudar a arreglar el país? ¿Y a la persona más necesitada? Bueno. Usted me lo ha puesto difícil porque diría pronto o pronto, pero lo mejor que usted haría es para un día que usted arregla es bajar el costo de la vida. ¿De los más necesarios? Por ejemplo usted baja el arroz, la bichuela, el plátano, el huevo y mantiene más o menos. Mándale un mensaje presidente sobre eso. Al señor presidente que como quiera y se va. Ya. Como quiera y se va. Como quiera y se va. Como quiera y se va. Si tú fueras presidente por un día, ¿qué tú harías? Para presidente un día. Si tú fueras presidente, ¿qué tú harías para arreglar el país? No, pero yo no sabe muy bien el país, de todo el país aquí. No, no importa, puede ser el tuyo. El mío no, pero ayuda a la gente primero. Excelente. A preguntar a la gente que quiere, que como te ayudo, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Como estaba la cosa, si está muy caro, bajado con un chido. Excelente. Y con los productos caseros. Pero, no, pero ya ver primero, ver primero como estaba la gente. Ya, a ti te gustaría ayudar a la persona. Exactamente. Bien. Mándale un mensaje presidente. El agua y la casa, como estaba, como la gente comiendo. Y así es. Mándale un mensaje presidente para decir ayuda a la persona. No, pero ¿qué yo puedo decirle al presidente? Al presidente, tú puedes decirle sobre eso que tú estás hablando, de cómo ayudar a la persona, a lo más necesitado. No, porque yo soy haitiano, pero la presidenta sabe cómo estaban los haitianos, cómo entre los haitianos, la inmigración. Te ayude con eso, ¿verdad? Ya, pues ya lo he estado. Ok, está bien, gracias. Sigue trabajando. Gracias. Gracias. Ok. Jovencita, tiene un minuto para hacerle una encuesta. Ok. Es rápido. Estamos preguntando aquí qué usted haría si fuera presidente por un día. ¿Qué medida usted tomaría? ¿Presidente por un día? Yo pondría a toda mi familia en el gobierno. Ah, caray. Oh, pues está bien. Qué bueno. Necesito dinero. Claro. Claro que sí. Y todo el mundo. Sí, ya. ¿No? Y le mando un mensaje al presidente para que implemente. Mire, tío, Abina Darch. Necesitamos dinero. Hagan más programas de becas, de estudio, especialmente para mí. Yo quiero estudiar microbiología, en ciencias de la medicina veterinaria. Excelente, pues nada, muchas gracias. Ya, eso es verdad. Ya, eso es verdad. Ok, gracias. Gracias. Saludos, caballero. Muy buena tarde. Si usted fuera presidente por un día, ¿qué usted haría por el país? Bueno, lo primero que yo haría fue terminar con la delincuencia que hay en este país, que nos está arropando completamente. Mándeme un mensaje, señor presidente. Señor presidente, usted debería meterle a la delincuencia, porque en verdad eso está acabando con el país. Es por donde quiera que eso esté acabando, la delincuencia. Andamos haciendo unos encueltos aquí para mandarle un mensaje al presidente. ¿Qué haría usted si fuera presidente por un año? ¿Por un año? Sí, señor. Bueno, agarrar todo lo delincuente y trancarlo de una vez. Ok, ok. ¿Y qué táctica usted implementaría para poder agarrar los delincuentes? Bueno, yo aumentaría el sueldo a los policías primero, para que se motiven. Yo tiro todo para la calle. Vayan, agárrame a todos los agentes. ¿Y a los policías que agarren haciendo transa con delincuentes? Los metemos también, para la chirola. Ya.